¡Viva! Pues ya está ahí la Virgen del Amor y los dos tronos frente a frente, el Señor y la Virgen. Y todos los nazarenos que han querido ver el encierro se han salido con su capirote y van a presenciarlo en primera fila. Y qué imagen tan bonita es ver que los nazarenos pueden participar del encierro y que conservan su identidad, bueno, su identidad que es su anonimato. Fíjate qué paradoja, ¿no? Pero es que la identidad del nazareno no es otra que el capirote. Estos encierros así de enfrentarse, de intentar hacer enfrentar los dos tronos, ¿verdad? Hasta que se toquen las cabezas de varal. Claro, el bailarlo los dos con una misma marcha, evidentemente, no estamos locos. Y, bueno, se ve que, a no ser que lo hayan encendido, las velas que se hayan apagado, se se han apagado, es que no hay mucha brisa. ¿Se ha ido? Se ha ido. Se ha ido. Para nuestro, para nuestro, que estás en los cielos. Se ha ido. 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 Ese ha ido. Ese ha ido. Voluntad en la tierra como en el cielo, ay, 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 nuestro Padre de cada día, Dánoslo, dánoslo, ay, 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 perdona nuestra ofensa, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer. Ay, 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 en la tentación, malíbranos del mar, ay, 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 amén. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y la Virgen del Amor. ¡Viva, María Santísima, el amor! ¡Viva! ¡Viva, María Santísima, el amor! ¡Viva! ¡Viva, María Santísima, el amor! ¡Viva! ¡Arriba, María Santísima, el amor! ¡Arriba! ¡Viva, María Santísima, el amor! 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 misericordia. Derrama tus gracias y concédenos tu perdón. Y lo mismo que hace unas horas has rubricado a los pies de la manquita y en presencia de tu Santísima Madre, la Virgen del Amor, la libertad de un hermano, concédenos a todos los presentes tu gracia y a las puertas de tu casa imparte tu bendición. Mayordomos de trono, en recuerdo de nuestro hermano Jesús y de aquellos que ya no están con nosotros o pasan momentos difíciles, hacer que el martillo se funda con la campana para que todos, sin excepción y bajo el olor del azahar malagueño, recibamos el don divino para que nos perdone y nos fortalezca en estos tiempos tan difíciles. ¡Balagueños, viva nuestro Padre Jesús el Rico! ¡Viva María Santísima del Amor! ¡Viva! Viva María Santísima Gracias. Pues ya sí se acerca el momento del encierro de esta cofradilla de nuestro Padre Jesús el Rico y la Virgen del Amor. Y a las 10 y 21 minutos se lo está llevando 101 en una noche, bueno, complicada, una tarde complicada, una noche complicada y en la que pueden visitar las casas hermandad que estarán los titulares, para visitar los titulares o las iglesias, en el caso de las cofradillas que salen desde allí. Ahora sí. Ahora vamos a ver los dos tronos y probablemente llegará un momento en que estén solamente al son de una campana. Una nueva marcha y bailando a los dos tronos a la vez. Meciendo a los a la vez, exactamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!